Bueno, seguimos la clase de lo que es planificación técnica, táctica y estrategia hoy día vamos a ir con lo que es planificación técnica hoy día Rodrigo García va a ser el que va a disertar sobre lo que es el control en el fútbol, lo que es el control del balón así que Rodrigo, buenas noches, te escuchamos todo es tuya sala Listo, buenas noches, ¿cómo andamos Fabián? Buenas noches para todos, queridos compañeros bueno, vamos a hablar de uno de los gestos técnicos que es el control del balón en el fútbol dominar el balón es bastante fundamental y es la clave del éxito en lo que es el fútbol, que es el deporte que nosotros practicamos utilizamos el control del balón de distintas formas de acuerdo a la situación del partido, amortiguándolo como si el cuerpo fuera un colchón, frenando su trayectoria cambiando la orientación, es importante que la musculatura implicada en el gesto técnico se encuentre relativamente relajada todo esto, bueno, tenemos que tratar de ayudarlo por la práctica, tenemos distintos tipos de controles uno es, como está figurando ahí el control con la planta del pie que es un control que permite asegurarle que la pelota no se vaya a escapar si, paramos con la planta del pie, controlamos y es una de las herramientas que tenemos para poder jugar después tenemos control con la parte externa del pie que es un poquito más complicado tiene distintos tipos de dificultades y hay distintas variantes depende de cómo viene el balón si viene por alto si viene allá del piso mucho tiene que ver también el tema del piso hay algunas superficies que son muy buenas y otras que son un poco más complicadas más acá, teniendo en cuenta la zona en la liga donde jugamos nosotros y bueno, hay que tratar de controlar bien para tener una herramienta más que eso nos hace más completos como futbolista después tenemos control con la parte interna del pie que es otra variante que eso nos ayuda a tratar de controlar y a que orientemos el balón en la dirección en la que queremos tratar de salir jugando lo que nos hace tener un mejor panorama también otro sirve también para tratar de cobrir la pelota y bueno, etcétera después tenemos otro control que es con la parte del empeine que esto generalmente cuando la pelota viene de aire tenemos que tratar de amortiguarla como si fuese un colchón para tratar de manejar el control de eso o sea, también nos distingue en la calidad por ahí de jugador que tenemos porque es un control bastante fácil después tenemos el control con el pecho hay que tratar de amortiguar la pelota con el pecho cosas de dejarla que caiga muerta para poder dominar normalmente lo hundimos al pecho cosas de amortiguar la pelota para que quede muerta otro de los controles que existe también es el control con el muslo cuando el balón viene a media altura hay que buscar distintos tipos de herramientas y el muslo es algo que no es útil para tratar de amortiguar y poder jugar y después otro control también que normalmente lo usamos para rechazar es la cabeza y bueno, también sirve por ahí en algunas situaciones como para amortiguar con la cabeza y tratar de dejarla en la pelota para poder controlar con alguna otra parte del juego y poder y poder jugar todas estas herramientas son herramientas que nos hacen para tratar de que tengamos jugadores más completos a la hora de poder manejar la pelota como consejo podemos decir que deben tratar de aprender todas las técnicas de control y ser capaz de utilizarla adecuadamente en un partido eligiendo la mejor opción en cada momento hay que ser capaz de utilizar o de manejar las dos piernas para controlar el balón para poder escapar de la presión del contrario de forma creativa entrenar el control orientado ya que nos permite conducir el balón al lugar adecuado con menos tiempo y practicar el control en movimiento ya que esto también permite conocer la capacidad de realizarlo bien en un partido ahora vamos a ver que ahí el profe nos pone un videito de distintos ejercicios que se pueden realizar para tratar de de mejorar este gesto que es bastante importante y es muy bueno tratar de utilizarlo los chicos en edades tempranas para para que cuando lleguen a un ritmo de una competencia más exigente sea algo que que los va a ayudar a a poder perfeccionar y que les sea más fácil insertarse en en el fútbol más más competitivo ahí tenemos el control con la parte interna que bueno ahí vamos con el control con la pelota en el pecho si le tira la pelota uno de los chicos Álvaro le tira la pelota a Santiago el que la baja con el pecho después seguimos con uno que le tira la pelota al muslo lo ideal sería que trabajemos las dos piernas si Álvaro es zurdo se le complica por ahí con la derecha pero eso trabajándolo y haciéndolo bastante constante lo ayuda a mejorar ahí tenemos control con el empeine lo hacemos que haga jueguito si que eleve la pelota y que cuando vaya llegando amortigue nadie con la parte del empeine que la deje muerta para poder jugar tener un buen control lo hace más completo y es bastante importante cosa que cuando lleguen a un nivel más exigente el técnico que los agarre no tenga que perder tiempo en trabajar todo esto que ya tiene que venir trabajado cuando los chicos son más chicos y normalmente son una esponja absorben todo lo que uno les trata de enseñar y de transmitir muy bien excelente Rodrigo excelente alguien que le quiera hacer alguna pregunta Rodrigo yo puedo por supuesto muy bueno Rodrigo el trabajo primero que nada buenísimo y bueno perdón que te joda pero quería saber si tenés algún ejemplo algún ejercicio para trabajar controles con más cantidad de chicos porque bueno mi experiencia me pasa que tengo mucha cantidad en cada práctica y tampoco tengo cantidad de pelotas como para laburar así que sean dos y que laburen entre dos el tema de controles entonces si hay algún trabajo algún ejercicio que vos me puedas decir para laburar eso y eso lo tenés que manejar vos de acuerdo con las herramientas que vos tengas ¿me entiendes? a mí en el lugar donde estamos trabajando ahí se complica que no tenemos mucha cantidad de pelota entonces no tenemos que tratar de acomodar y también tiene mucho que ver la calidad de jugador que vos tengas ¿me entiendes? porque por ahí le da un trabajo y son muchos y hay algunos que no que le cuesta un poco más y eso te hace que se frene también el trabajo y por ahí no sirve hay ruedas de pase hay un montón de materiales eso depende de la herramienta que vos tengas el jugador que vos tengas cómo lo dividas en grupo cómo trabajas si estás trabajando vos solo si estás trabajando con algún compañero todo eso depende también porque es lo que te va a ayudar a que el trabajo lo hagan bien que lo hagan a conciencia y que sirva no sé si más o menos está claro porque hay ruedas de pase nosotros por ahí cuando son bastante tratamos de trabajar los controles hacemos un cuadrado y si tenemos que hacer control orientado paran y tocan y van corriendo para un lado para el otro y después todo eso lo podés ir variando De Diez gracias gracias Rodri sí sí comparto mucho en eso también que depende la calidad de los jugadores y eso por ahí alguno te atrasa el trabajo complica a los otros que lo hacen bien y por ahí se corta pero sí está bueno está bueno gracias sí sí muchas veces nosotros acá lo vemos y hay a chicos que les cuesta menos lo ideal es que se integren todos porque eso los ayuda a los que les cuesta un poco más crecer pero por ahí cuando se trabaja mucho y te combina hacerlo trabajar aparte y estar uno viendo supervisión del trabajo para que se trate de mejorar cosas que los otros no se atrasen pero es todo un tema bueno perfecto excelente rodrigo felicitaciones muy bien muy bueno muy bien hecho el trabajo bueno lo que te dije la semana pasada el hecho de poder trabajar con Gracias.